La presentadora del programa de Casa en Casa, Carla Salas, fue parte de la celebración de los 15 años de la hija de su compañero Emilio Pinergote. Es por eso que aprovechamos la oportunidad para preguntarle qué recuerdos tiene ella de su fiesta de 15 años. En mi caso de los 15 años, yo nunca fui de celebrar así como que quería una fiesta o quería un viaje. Yo en eso siempre fui más simple, más sencilla. Pero sí, mi mami me mandó a hacer un vestido rosa como se usaban hace años atrás. Un vestido rosa, rosa, rosa. Me tomó unas fotos y dije, mami, soy horrible. No me gustaba mucho la idea de eso, de los vestidos o de las cortes. Siempre fui mucho más simple. Pero bueno, me acuerdo en mis 15 años, yo ya bailaba, pertenecía al ballet de Guayaquil. También había hecho, ya me había presentado en Ecoaviso para artistas internacionales, o sea que con los 15 años ya he bailado. Estaba bailando en esa época para Miami Sound Machine, vino Agustín Pantoja, tenía 15 años. O sea, estaba en realidad chica porque es una jovencita, ¿no? Pero eso recuerdo mucho de mis 15 años. La guapa bailarina insiste en mencionar que para ella las celebraciones no se deben realizar en una fecha especial, sino más bien exhorta a que todos los días debemos dedicarnos a ser felices y vivirlos intensamente. Para mí las fechas no son tan importantes como fechas. Yo, para mí, cualquier día es lindo para celebrarlo, sea el Día de la Madre, sea el Día del Padre, o sea, sean los 15 años, los 18, yo no soy mucho de ese tema de, es algo, así soy, ¿no? Soy más simple en eso. Me encanta ver cómo la gente se divierte, o arma la fiesta y digo, uy no, Dios mío, yo tanto trabajo para un ratito, no. Pero es que para mí cualquier momento es lindo para celebrarlo, porque ha pasado que de pronto en esa fecha especial algo sucede. Alguien se enferma, alguna situación, entonces para mí todos los días son especiales. Y cualquier día es bueno para celebrar. Con cámara de David Peñarrera, postproducción de Julio César Ramón, para Música Talento E.C., está en Ramos, el CIR de la Frándula. Tecnimotor Lubricadora y Lavadora. Ofrecemos cambios de aceite y mantenimiento en general para toda clase de vehículos. Por nuestra apertura, o cualquiera de nuestros servicios, recibirás una lavada de tu vehículo completamente gratis. Tecnimotor Lubricadora, está ubicada en el kilómetro 8 y medio vía Daule, frente al Consejo de la Judicatura. Para consultas, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, 0988 29 86 21. Además nos encuentras en redes sociales como Tecnimotor Lubricadora. ¡Gracias!